Para el próximo 23 de noviembre quedó fijada la audiencia preparatoria de juicio en contra de Eyman Manuel Tarifa Ramírez, de 37 años, a quien la Fiscalía acusó de acceso carnal violento en menor de edad, en concurso homogéneo y sucesivo con el uso de medios de comunicación para cometer acto sexual. El hombre conocido como el monstruo de la cuarta fue presentado ante el juzgado cuarto penal con funciones de conocimiento, donde el ente de investigación lo acusó de presuntamente violar a un adolescente, a quien mediante conversaciones a través de Facebook lo habría convencido que le enviara fotografías desnudo, lo cual luego supuestamente utilizó para presionarlo y accederlo carnalmente a cambio de no subir las imágenes a las redes sociales. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando lo abusó sexualmente en el barrio El Carmen de Valledupar. El menor les contó a sus padres que instauraron la denuncia correspondiente contra este sujeto, aportando como pruebas todo el material contenido en el celular del joven, siendo capturado y puesto a órdenes de la justicia. Aunque Tarifa Ramírez se declaró inocente, la fiscalía dice contar con las pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad.